Bienvenidos a la calle, hoy estamos en un festival de cosplay y nos hemos vestido de la sirenita, mira Pues eso, vamos a ver disfraces, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 You're going to do this. Hola, 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 hola. Hay muchísima gente, esto es un caos. Hoy yo voy a mucho lado partiendo de mi risa. Porque cada vez que vamos a la niña pequeña. Se ponen y están en plan mira, mira, la princesa Ariel. Y él sabe si es mi partida de mi risa. Hay una niña que ha empezado, no, 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 mira detrás de ti, mira detrás de ti. Y ya está. Pues nos acaba de parar la tele, así que voy a salir a la tele de Osaka. No sé, nene, no sé. Ok. Tamao. Ya, nanika. ¿Qué es lo que me encanta? ¿Quina hatista? Buena de cinta ola. Poma. ¡Era! ¡Vamos a jugar! ¡Cuanta toda gente! ¡Vamos a jugar a jugar! ¡Ah, vaya a jugar a jugar a jugar! Ya está, comenta. Tanpao. ¿Para esta. Gracias. Pero... ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Dónde se vienen? Hoy en Nipón de舉 en el City de que nos hace un evento. No me da problema. Hoy en Nipón de parecer en el campo de cosita. ¿Qué es lo que está haciendo? No. ¿Qué es otro evento? ¡Mira! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! También conocido como Denden Town Y ya está, no tengo nada más que decir Suscríbete, suscríbete Dale a like y suscríbete También puedes ver este vídeo de aquí Seguimos vídeos todos los lunes Domingos en algunos países ¡Adiós!